108 años de Ferré, estamos con la doctora Revilla festejando en la noche del domingo junto a delegado local Javier Capaldi, que tal, muy buenas noches, contenta, un aniversario de un pueblo importante del distrito. Sí, la verdad que sí, bueno, muy contentos, no sólo por el aniversario de Ferré, sino por la concurrencia, porque la gente se suma a estos festejos y no solamente recorriendo la plaza y disfrutando y hablando con amigos que se reencuentran, sino también con una oferta gastronómica, con artesanos, con números artísticos, con toda gente del pueblo y del distrito disfrutando de este aniversario. ¿Ha pegado lo gastronómico, ha pegado esto en Ferré en la plaza? Ya se hizo lo de Fecocer hace unos días atrás, vuelve a hacerse esto, se repite lo del año anterior, creo que Ferré es un lugar gastronómico por excelencia. La verdad que sí, mucha gente que se suma a esta nueva actividad de moda, porque la verdad que, bueno, que a quien no le gusta degustar algo original, como los chicos de acá atrás, que tienen los cocineros del lechón a la estaca, que son famosos de Ascensión, que ya han participado en otros eventos, también con gente internacional, claro, en Rosario, y bueno, para nosotros muy contentos que estén participando en este aniversario. Y también, como decías, la gente disfrutando, tomando mate, pasando, ver la gente así, verla distendida es importante. Claro que sí, porque la verdad que la cultura nos une, nos acerca, y está muy bueno a festejar un aniversario más. Erika, estuviste de viaje, estuviste de distintas reuniones esta última semana, ¿qué novedades tenemos para el Distrito Arenal? Bueno, esta semana que pasó, estuvimos en una capacitación los intendentes, en cuanto a proyectar las ciudades, a organizar cada uno de los municipios, la verdad, con todas las exposiciones de experiencias de municipios que hace mucho tiempo que están gobernando intendentes, también con gobernadores y con gente del exterior, esto fue desarrollado en el gobierno de la ciudad, y la verdad que fue una jornada extensa, pero muy importante, muy buena, porque uno adquiere experiencia y bueno, también se cuentan distintas situaciones y distintos conflictos que se presentan en la diaria. Eso es lo que te iba a preguntar, distintas problemáticas que cada uno cuenta su experiencia, como para que si la tiene el futuro intendente, o el intendente amigo, la pueda solucionar más fácil. Claro que sí, y bueno, también, todas las preguntas que uno quiera hacer, todas las dudas que se quiera sacar en los breaks y en los almuerzos, también uno podía contactarse con, en este caso estaba Marcos Peña, Horacio Larreta, entonces uno, la verdad que adquiere experiencias. Y altas autoridades. Sí, esto lo organizaba el Ministerio del Interior, así que, bueno, yo soy una agradecida permanentemente porque el municipio de General Enales, siempre que el Ministerio del Interior realice una capacitación, un encuentro, siempre estamos presentes, no todos los municipios están invitados, así que para nosotros también esto es muy importante, que nos tengan en cuenta. Pero esto posiblemente, por todo este apoyo que has tenido en las elecciones, se ha visto, y bueno, por la gestión tuya a lo mejor en la provincia, en la cuarta sesión. Sí, también somos cuatro mujeres en la provincia de Buenos Aires y bueno, eso también nos ayuda para que nos conozcan y podamos contar realidades y se preocupen cada vez que nosotros les estamos llamando. Pero bueno, muy importante para mí fue esta experiencia y la verdad que con expositores también de Europa que han venido a contar experiencias en cuanto a profesores de universidad, en lo técnico y bueno, y también teníamos los intendentes de la práctica. Y bueno, y este miércoles ya tengo reunión con el Ministerio de Infraestructura para proyectar todo el año que viene, para ver cómo continuamos con las obras que tenemos y con las que van a venir. ¿Cómo se ve, cómo ves, cómo prevés el 2018? Preveo un año de mucho ordenamiento. Necesitamos emprolijar las áreas y trabajar desde otro lugar y creo que va a ser un año muy fructífero porque lo que tenemos que hacer son proyectos pensantes, proyectos que realmente vean a nuestro distrito con un desarrollo creciente. ¿Proyectos estudiados, proyectos con un futuro a largo plazo? Claro que sí, eso es lo que nos importa y queremos llegar a las necesidades, pero tenemos que llegar primero a las necesidades globales, que es lo que importa. ¿Cómo ves el distrito de Arenales cerrando este año 2017? Con mucho que se pudo mejorar, pero que mucho, como siempre digo, mucho por hacer. Creo que es un distrito en el cual le hacen falta muchas cosas, es un distrito rico, pero si bien hoy me preguntás, yo creo que las viviendas es una de las graves falencias que tiene el distrito, el desempleo en algunos casos también, y bueno, uno tiene que trabajar también para aquellos jóvenes que se reciben, que estudian o que tienen o realizan oficios también tengan oportunidades. Fuente de trabajo. Fuente de trabajo, me parece que para eso necesitamos un distrito pujante, desarrollado, por eso siempre apuntamos a los servicios que aún faltan, pero bueno, estamos trabajando para eso. Bueno, permiso, lo tenemos al delegado, ha trabajado mucho para esta organización, vemos que está muy lindo, Ferré, está muy bien organizado. Bueno, buenas noches, ante todo gracias por la presencia de ustedes. Sí, la verdad que hemos trabajado duro estos días, pero trabajo con gusto porque ver este movimiento esta noche y toda la gente que hemos convocado, que se ha hecho presente, la verdad que sí da gusto trabajar, uno labura todo el año para tener estos frutos y la verdad que reconforta y da ganas del día siguiente, ponerle más ímpetu y más ganas para seguir progresando. Sí, sí, ese trabajo que se ve, que la gente lo disfruta y bueno, te vas tranquilo después a dormir a tu casa. Sí, exactamente. Ver a la gente feliz, a la gente en familia, que se sienten a compartir una mesa, gente de distintas familias y que hablen un mismo idioma, el idioma casero y el amor ese que se ve entre las personas, la verdad que eso es lo que uno busca todo el año, más allá de que uno trabaja para tener un pueblo lindo, un distrito pujante, que haya obras, pero también uno trabaja para esto, para convocar a la gente y que perdure la emoción y el amor entre todos. Sí, sí, porque más allá del trabajo también tenemos que tener un poco de diversión, un poco de distracción, porque si no, no te va a dar ganas de seguir trabajando. Sí, exactamente, así es. Aparte de, bueno, de lo que estamos viendo, de los puestos de artesanos, puestos gastronómicos, que tenemos aproximadamente unos 30 puestos. Es mucho, ¿eh? Sí, sí, es mucha la convocatoria y te quiero decir que son el 90% locales, así que, bueno, eso es muy lindo. Y, bueno, también es lindo ver toda esta gente y ver al empleado municipal, el ímpetu que le pone todos los días y lo que han trabajado estos chicos para que esto sea posible y que esté tan lindo, la verdad que a uno también lo pone contento. Te saco un segundo de la fiesta, contame las últimas novedades en Ferré para el distrito de Arenales, el tema del gas, el tema de asfalto. Sí, gracias a Dios tuvimos un año con mucha obra pública presente, hace una semanita atrás culminamos 18 cuadras de cordón cuneta, 4 en la Trinidad y 14 acá en Ferré. Esta semana se está terminando con lo que es la obra de la planta de gas, la ampliación con dos tanques de GLP, así que, bueno, ya trabajando con un proyecto para hacer la extensión domiciliaria. Para hacer para todo el pueblo. Sí, exactamente, para eso estamos trabajando, estamos pensando en colmar toda la localidad, que es muy necesario y que sería un servicio que la gente está pidiendo y que creo que va a ser posible y lo vamos a estar realizando en pocos días. Gas y energía es el servicio más importante. Exactamente, exactamente, en la Trinidad hemos refaccionado la sala, que ha quedado muy linda, ahora se está trabajando, se va a ampliar la escuela número 5, se van a hacer dos aulas y una cocina creo, así que bueno, ya en estos días estarán comenzando con la obra. Estamos trabajando en lo que es la limpieza del canal que va paralelo a la ruta Ferré-Ascensión, que es una obra muy grande con muchas alcantarillas en los caminos y en los campos, alcantarillas internas. En estos días también hemos culminado con las 11 alcantarillas, la empresa de Vinco ha hecho alcantarillas acá a la localidad de Ferré, ha hecho alcantarillas en la ruta Ferré-Ascensión y ha hecho alcantarillas en la colonia San Martín. Que bueno, esa era una deuda que teníamos pendiente, que teníamos muchos caminos cortados y bueno, ya hoy están transitables y gracias a Dios ya toda la gente del campo acá de la colonia San Martín ya puede llegar a sus establecimientos. Javier, otra de las noticias importantes que surgieron en el último día es la inauguración del cuartel de bomberos. Así es, ahora en diciembre se va a estar inaugurando el cuartel, el 2 de diciembre, bueno van a hacer una inauguración, creo hay un acto frente al cuartel y después van a hacer un baile acá en el mismo lugar donde estamos ahora, así que bueno, también muy contentos por eso. Citura, el cuerpo de bomberos de Ferré. Bueno, recién me sacó, estaban con el tema de que estuviste en el tema de alcantarillas entre Ferré-Ascensión y creo que la pregunta es obvia, ruta Ferré-Ascensión. La verdad que bueno, ya se comenzó con la obra, con el tema, como decía bien el delegado, las alcantarillas y ahora fines de noviembre estaría comenzando el reclamado, que creo que comienzan desde Ascensión y bueno, para seguir continuando hasta la finalización de la obra que va a ser todo el verano. Sí, sí, seguramente es una obra que va a arrancar en noviembre, se va a hacer un parate en diciembre por la fiesta, como siempre ocurre con las empresas, por los distintos lugares de distancia que tienen los empleados, pero bueno, ya el comienzo sería lo más importante para todo el distrito. Sí, y también, bueno, estamos consiguiendo las 6 hectáreas de tierra que ya están, se hicieron evaluaciones del suelo, pero ya están para toda la base de la ruta. Muchísimas gracias, no los molesto más, sigan disfrutando de los 108 años de Ferré. Bueno, gracias a ustedes por compartir esta noche y dejame, que justo lo tenemos acá presente, agradecerle a uno de los grandes empleados municipales que tenemos, que es Hugo Miranda y que siempre me está dando una mano y está siempre al pie del cañón. Bueno, felicitaciones por lo que ha dicho. Bueno, muchísimas gracias, yo lo ayudo porque me gusta hacer esto. Bueno, y es para el bien tuyo o para el bien del pueblo? Para el lógico, para mi nieto, todo. Bueno, felicitaciones, eh. Gracias, gracias igualmente. Erika, muchas gracias por esto. La verdad que un logro, tanto del delegado, de Hugo, de los empleados municipales, sin ellos esto no es posible. Así que un agradecimiento porque hoy están al pie del cañón, es un domingo, en el cual uno viene a pasarla bien, pero ya están desde temprano trabajando y siguen mañana para acomodar después todo el lío y siguen todos los días en la diaria. Así que la verdad, un aplauso y todas las felicitaciones a ellos. Las cosas en equipo, si no, no. Lógico, todo es con equipo. Gracias, eh. Gracias.